¡Hola, hola! Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 en este jueves 20 de diciembre. Tenemos mucho, como siempre, para compartir. Porque queremos que usted esté informado en casa con lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Hasta las 21 hacemos juntos panorama informativo. Comenzamos. Los temas sobresalientes de este día pasan por lo que está sucediendo en el plano de la venta de pasajes de media y larga distancia, por lo menos en la provincia de Misiones. Realmente hay mucho movimiento. Si usted tenía intenciones de viajar o si tiene algún familiar que pretende de Buenos Aires venir a nuestra localidad, prácticamente no hay ningún tipo de servicio de transporte de larga distancia disponible para estas fechas. Nos dijo Daniel Galarza, representante de la empresa Crucero del Norte en nuestra localidad, que han notado que por lo menos hubo días donde se registraron 4.000 pasajeros moviéndose en la provincia de Misiones, principalmente en la zona norte, en las distintas empresas que prestan el servicio. La verdad que es un tema realmente impresionante y hoy estaremos compartiendo información al respecto porque, bueno, hay recomendaciones para no quedarse sin la posibilidad de viajar y también sobre cómo están los precios. Ese es otro tema muy importante. Bueno, y hablando de precios, de movimiento comercial, en esta oportunidad visitamos un supermercado de nuestra localidad para saber principalmente cómo se está generando el movimiento de los consumidores, teniendo en cuenta que estamos atravesando una crisis importante en nuestro país, sobre todo porque los precios de los productos se fueron a las nubes. Hay una variación constante de cada uno de los productos, principalmente de los que componen la canasta básica familiar y eso hace que en los últimos meses la gente empiece a cuidar más el bolsillo porque todo aumenta, pero además porque el dinero ya prácticamente no alcanza. Y esto se está observando, por ejemplo, con los productos navideños. Así que interesante información para tener en cuenta y también los horarios, por ejemplo, de este supermercado que estará trabajando inclusive hasta el próximo lunes 24 de diciembre. Y nos visita después de un tiempo nuevamente la pediatra Ángela Martínez. Bueno, saben ustedes que es un tema muy importante la situación del intenso calor que estamos viviendo en la provincia de Misiones. Estas últimas semanas realmente fueron agobiantes, insoportables. Y claro, quienes sufren mucho son los pequeños, los bebés, que todavía no tienen la posibilidad de expresarse y a veces no nos damos cuenta que están pasando muy mal por el calor. Bueno, hay que tener recomendaciones en cuenta para no exponerlos. En horarios determinados donde no resulta para nada gratificante incluso puede atentar contra la salud del bebé, exponerlos al sol. También cómo hidratarlos, cómo protegerlos, si tenemos pileta en casa, en qué horarios meternos a la pileta con el bebé, con el pequeñito. Bueno, sobre todo esto nos estará hablando la pediatra Ángela Martínez y seguramente también acerca de los tipos de bloqueadores que tenemos que utilizar para proteger al bebé del sol, pero también de la piel porque los pequeñitos tienen aún la piel muy sensible. Así que interesante tema que tenemos que tener en cuenta porque nos va a servir prácticamente para toda la temporada de verano que este año va a ser indudablemente muy particular. Bueno, también estuvimos en la escuela número 725 del barrio Retiro porque hoy por la mañana se han hecho entrega de los premios correspondientes a las participaciones que tuvieron los estudiantes en el programa Muestra Plástica Multimedial. Saben ustedes que en este programa tuvieron una destacada actuación y también no nos olvidemos que la escuela número 906 del barrio Malvinas alcanzó el primer lugar a nivel provincial con el concurso Preguntas y Respuestas. Ya lo habíamos comentado oportunamente en Panorama Informativo. Bueno, y hoy nos vamos a ocupar de la premiación que alcanzaron los estudiantes en el programa Muestra Plástica Multimedial y para ello dialogamos con quien estuvo a cargo de la organización y coordinación de este programa en Monte Carlo, la directora de la escuela número 156, Mabel Tacamacho. Mucha información para compartir en esta edición del jueves. Quédese con nosotros. Hasta las 21 estamos juntos.